A ver si la Secretaría de Marina le ha dado algún informe de la presencia de militares, me parece que franceses y canadienses en Quintana Roo, para apoyar a ese gobierno con las investigaciones por los hechos violentos que se vivieron en las últimas semanas, presidente. No tengo información, seguramente hay cooperación con, en este caso, canadienses, porque es una banda que actuaba en Canadá, la que se detuvo o algunos miembros que fueron detenidos en Quintana Roo. Ellos ya traían la investigación, incluso hasta con órdenes de aprehensión. Que no se aplicaron en Canadá, falta mucho para el día 20, que es el informe de seguridad, pero le voy a pedir al secretario, al almirante Ojeda, que les informe. Buenos días, señor presidente.